Bueno, estamos de regreso con ustedes aquí a través de Morning Cafecito con la ley. Recuerden, de lunes a viernes a las 7 y media de la mañana, sintonicen aquí a través de este canal Mundo Fox, el canal 8 en la mayoría de todos sus hogares. Recuerden también que a través del sistema de correspondencia electrónica nos pueden escribir. Vamos a poner esa información también en pantalla ahora. Nos pueden llamar al teléfono que aparece abajo de su pantalla que es el 305-614-2222 para cualquier pregunta, cualquier comentario que ustedes tengan que ver con todos estos temas que estamos hablando. Hoy y todos los días, típicamente tratamos de hablar y tocar todos esos temas que los afectan a ustedes diariamente. El estudio nuestro está en el 5855 Southwest de la 40 calle que es Bird Road. Van a ver un edificio azul, afuera del edificio dice la ley y adelante tienen los carteles de Morning Cafecito. Con mucho gusto pueden llegarse acá a ver el programa en vivo cuando ustedes quieran, de lunes a viernes. Vamos a regresar al tema que estábamos tocando que es lo que es el acuerdo que existe en este momento con los bancos y el gobierno. Y este acuerdo suma un total de unos 9.3 billones de dólares o 9.3 mil millones de dólares. ¿Cómo está dividido estas cantidades? Estas cantidades las dividen en 3.6 mil millones o 3.6 billones en dinero efectivo. O sea, monetariamente van a mandarle cheque a las personas. Para aquellas personas que están a través del proceso nuestro, todos los cheques esos llegan a nuestras oficinas y nosotros les comunicamos a ustedes, están supuestos mandar todos los cheques tan temprano como abril 12 que cae viernes y ese día abril 12 están los cheques siendo mandados a través de la correspondencia normal y típica y dicen que ya para el final de abril el 80% de las compensaciones van a ser recibidas por aquellas personas que caen dentro de los parámetros. ¿Cómo ustedes saben si caen dentro del parámetro de lo que es el acuerdo entre el gobierno y los bancos? Y de nuevo, para que ustedes vean la lista de esos bancos, se las voy a poner en pantalla ahora mismo para que ustedes vayan viendo cuáles son los bancos que están afectados por este acuerdo con el gobierno, cuáles son las cantidades, cuáles son las cantidades de dinero monetario, cuántas son las cantidades de otros beneficios que existen en esta transacción, este acuerdo. Hay muchos analistas expertos que dicen que realmente el gobierno hizo muy poco y lo importante de todo esto es que este acuerdo que hizo el gobierno con los bancos no afecta en lo absoluto lo que ustedes pueden hacer individualmente contra estos bancos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que aunque te hayan mandado un cheque, aunque te hayan mandado un documento donde tú tienes derecho a recibir otros tipos de beneficios, como puede ser una rebaja de interés, como puede ser que te rebajen el principal, eso no afecta en lo absoluto lo que ustedes pueden hacer individualmente y por eso hoy más que nunca necesitan tener un entendimiento profundo porque existen beneficios que ustedes pueden obtener que no habían obtenido anteriormente que puede ser mucho más efectivo hoy en día porque ¿qué pasa ahora? Si ya el banco ha actualizado el expediente suyo y se puede probar delante de un juez que el banco mismo le ha mandado una notificación a ustedes que ellos encontraron una inconsistencia en su expediente, esa misma información se puede utilizar para tomarle la declaración jurada a las personas del banco. Con el número que ustedes tienen se puede probar que en el expediente suyo en particular tiene un defecto y que ese defecto le da derechos a ustedes que no son afectados por este acuerdo con el gobierno. Eso es algo sumamente poderoso porque aquellas personas que tienen fechas de venta, aquellas personas que tienen diferentes problemas con sus expedientes pueden utilizar eso como una plataforma para argumentar ciertas cosas que por ley el gobierno lo ha reconocido, los bancos lo han reconocido y se sabe que existe dentro de su expediente. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de documentos fraudulentos que existen en su expediente, estamos hablando de firmas de personas en los bancos que realmente no eran las personas que tenían el derecho a firmar esos documentos, estamos hablando de lo que es la violación de diferentes leyes como el Truth in Lending Act y lo importante de eso es que hay que categorizar todos estos problemas, explicarlos bien, a la misma vez si estás en el medio de una modificación y te está diciendo el banco que la cantidad de income que ustedes reciben, el ingreso que ustedes reciben no es suficiente para ustedes cumplir con los requisitos de una modificación. con esto es como una ayuda adicional que puede existir, existe también una transacción que hizo el gobierno que le llaman el DOJ, que es el Department of Justice, uno de los préstamos más tóxicos que existe en todo el mercado son los préstamos de Countrywide, todos estos préstamos que las personas originalmente obtuvieron con Countrywide son sumamente tóxicos, hay varios acuerdos entre Bank of America que adquirió todos los préstamos de Countrywide y yo creo que una de las decisiones que tomó Bank of America más perjudicial para el banco fue comprar todos estos préstamos de Countrywide porque esos préstamos típicamente habían tantas oficinas de Countrywide a través de los Estados Unidos y era como una factoría, le daban un préstamo casi a cualquiera, violaban múltiples leyes, leyes de dónde había nacido la persona, el color de la piel, el idioma que hablaban, cuánto, qué tipo de empleo tenían, o sea violaron un sinnúmero de leyes que hoy en día se sabe, se sabe en blanco y negro qué fue lo que hicieron, por qué lo hicieron y que no tenían justificación para hacer ninguna de esas cosas. Y todo esto, de nuevo, es algo bien complejo, no es nada fácil que ustedes puedan hacer por sí mismos porque tienen que tener un entendimiento de cómo funciona todo el proceso, tener una infraestructura para poder hacerle llegar la información necesaria, mucho de esto se tiene que hacer por declaración jurada en forma de affidavits, en formas de que hay que identificar y ponerle todos los punticos, las i, cruzar todas las t, y por qué es necesario esto, vemos que a través de los años muchas personas han salido al mercado a decirte que te van a ayudar y hacer ciertas cosas y lo más importante de todo esto es saber la verdad, saber la realidad de lo que pueden hacer y todo esto tiene que hacerse con mucho detalle, porque el detalle es lo que realmente te puede dar una posible solución y para saber de todo esto tienes que entender todo desde el principio hasta donde estamos en el día de hoy y saber con quién comunicarse. Nosotros tenemos una comunicación directa con Rust, que es la entidad que está distribuyendo los pagos, que es la entidad que recibe todos los documentos y como les expliqué, nosotros somos la única firma en los Estados Unidos completo y yo tengo una comunicación directa con el señor que es el que está supervisando el proyecto completo, todos nuestros clientes han sido calificados, que le mandamos todos los documentos necesarios y han actualizado que el 100% de nuestros clientes que tenían derecho a recibir pagos van a recibir el doble de lo que iba a recibir una persona que no se calificó correctamente. Eso es algo bastante poderoso. Vamos a continuar hablando de todos los detalles de este acuerdo que me parece que en los últimos seis años de todo el debacle económico este es quizás lo que más beneficio le ha proveído a personas como ustedes que están en este problema económico. ¿Cuándo regresemos de nuevo con ustedes aquí a través de Morning Cafecito con la ley?